de la dolarización y modernización de la gestión financiera señor presidente y esta votación inicia ya tenemos votos positivos votos negativos y también varias abstenciones según refleja el sistema en donde cada uno de los legisladores consignan sus votos 45 ya y esta cuenta sigue en aumento casi llega a 50 los votos positivos votos negativos 25 y hasta este momento ya suman 31 las abstenciones faltan algunos votos nada más por consignarse y con ello tendremos los resultados definitivos por parte de la secretaría general 55 votos positivos hasta este momento 25 negativos y 31 abstenciones unos cuantos votos nada más restan por consignarse reiteramos y con ello tendríamos la oficialización de resultados por parte de la secretaría general el 13 de diciembre pasado fue que llegó esta objeción parcial a la asamblea nacional y considerando lo que dispone las leyes tiene un mes 30 días la asamblea nacional para pronunciarse y antes que termine el año así lo ha decidido el presidente de la asamblea nacional al convocar a esta sesión para que los legisladores se pronuncien respecto a la objeción parcial son 16 las observaciones que envió el ejecutivo la mayoría de ellas ya han sido sometidas a votación por parte de los legisladores aquí en el pleno de la asamblea nacional y ahora vamos a conocer en los próximos minutos ya cuál es la última respuesta o la última consideración por parte de los asambleístas respecto al último paquete de artículos que está sometiéndose a votación hasta este momento podemos ver que por el sí existen 57 legisladores a favor por el no 26 existe un blanco y existen 33 abstenciones señor operador presente los resultados 57 votos afirmativos 26 negativos un blanco 33 abstenciones no ha sido aprobado el allanamiento señor presidente presidente y y Gracias.